para mantenerlo vivo, pero de manera difícil. Mi papá está muerto, Miranda. Ay, Cayetana, no me digas eso, que se me arisa la piel. Felipe es un hombre tan fuerte. El médico dice que le hicieron unas pruebas para determinar el daño cerebral que tiene, pero no me dan muchas esperanzas. Ay, eso es terrible. Yo solo espero que no vaya a quedar en coma o en estado de GPT, que eso sería horrible para él y para ustedes. ¿Sabes? No me importaría. Yo sería capaz de poner un hospital en mi casa, pero... Yo no quiero perder a mi mamá. Eso lo dices ahora porque estás desesperada. ¿Cómo se atreven a presentarse aquí? Te quieren provocar, amiga. Solamente queremos saber cómo está don Felipe. ¿Por qué no le preguntas a tu hermano Samuel? Él es uno de los culpables de que mi padre esté aquí. Mucho cuidado con hacer falsas acusaciones, señora. Lárguense. Por favor, no sea cruel. Yo lo único que quiero es ver a don Felipe, aunque sea un momento, por favor. A ti no te interesa ni mi padre, ni nadie de mi familia. Yo cuidé a su padre por más de 15 años, señora. Y a sus tres hijas desde que nacieron. Si se acuerda, o ya se le olvidó, señora. Claro que me acuerdo. Y te pagué cada 15 y último del mes por eso. Así que a ti no te debo nada. Usted me debe todo, señora. Usted me arrebató lo más sagrado que tenía. Usted me quitó la vida, señora. Sabe muy bien de lo que le estoy hablando, ¿verdad? Fuera de aquí, Soledad. Fuera. ¿Embarazada yo? Pues sí, Rocío. Tienes todos los síntomas. Mi hijo de Pablo. Bueno, solo haría falta que te hagas. Un test o una de esas pruebas que hacen en la farmacia, ¿no? Para estar seguras. ¿Un hijo cambiará tantas cosas? Ay, Rocío. Un hijo cambia la vida. Y ya verás lo feliz que se va a poner Pablo. No. Tengo un mal presentimiento, Unívez. Cuando pasó lo de don Felipe, él estaba por decirme algo. Para mí, ¿qué me va a dejar por la señorita Verónica? Pues si es así, este hijo llegó para cambiar la historia. Rocío, tú no te puedes dejar quitar al papá de tu hijo. Quería acercarme a ver si te veía aunque fuera de lejitos. Ah, sí, ¿esto es de lejitos? Pues no, pero cuando vi que tu mamá te dejó sola, no pude aguantarme las ganas de venir y... Pablo. ¿Quién dijo que te aguantarás, ah? ¿Por qué? Yo no lo dije. Mira, me encanta esta rosa. Me encanta, pero... Mira, no sé. A lo mejor vas a ir preso por robarte rosa, ¿no? Para que veas que por ti soy capaz de lo que sea, mi niña. De lo que sea. De ser un ladrón, un mariachi, un vaquero. Lo que sea. Pero... La verdad, qué pena que tu mamá se puso mal contigo porque vine. Ah, eso es verdad. La verdad no me importa. Lo que sí, lo vamos a mirar hacia atrás. Y yo me voy a enfrentar a mi mamá y tú te vas a enfrentar a Rocío, ¿cierto? Así es. Nadie va a impedir esta vez que estamos juntos. Nadie. Para siempre. ¿Qué tal que no tuvieras nada con este peón? Por el amor que le tengo a don Felipe, le pido por última vez que me deje entrar a despedirme de él. Su verdad tiene derecho a verlo. Yo soy testigo del afecto que don Felipe siente por ella. Hasta que se enteró que fue cómplice de tu venganza. Eso no es cierto, señor. Eso no es cierto. Don Felipe sabe muy bien que yo no le hice ningún daño a sus nietas. Deberíamos llamar a seguridad para que lo saquen. Nadie de mi familia, Soledad, quiere volver a verte. Y menos si te presentes como uno de estos individuos. A mí puede insultarme todo lo que quiera. Ya estoy acostumbrado, pero Soledad la respeta. Déjala, Arturo. Estas señoras no tienen ni corazón, ni piedad, ni nada. Tú tampoco la tuviste cuando metiste a estos en casa de Cayetana, solo porque son los hijos de... Son los hermanos de Alma Gallardo, señora. Tenga mucho cuidado, señora Saldívar, con lo que dice. Las familias son sagradas y las respeta, así que mejor cállese. Muy bien. Entonces, vete de aquí, sirvienta malagradecida. Soledad no es ninguna sirvienta. Es la señora del rancho Alcázar. Vamos, Soledad, no es la pena. ¿Escuchaste? Ahora está arribista, señora de un rancho. Qué lindo momento. Muy conmovedor. Aquí no importa la diferencia de clases. Tampoco importa que el uno se acueste con una o con otra. No importa. Todo esto es gracias al amor. Amén. Mira, Leonardo, yo no tengo por qué darte explicaciones de nada. Tú no. Pero este empleado sí. ¿Tú no tienes permiso para estar en este hospital? Yo ya me iba, señor. Y si vine es porque la señora Cayetana, que es mi patrona, me ordenó que viniera a traer unas ropas y otras cosas para don Felipe. Muy bien. Lo acabaste de decir. Tú estás contratado para recibir órdenes. Y en este momento te ordeno que te vayas para el rancho y te acuestes a dormir con las gallinas. Y mañana temprano te levantes y vayas al aeropuerto a recibir a la niña de Cayetana que regresará a Houston. Y esto que crees es otra orden. Así será, señor. ¿Nos vamos? Sí. Vamos. No, 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 no. Pero ustedes son muy descarados. Verónica, te estás arriesgando a que te vea tu mamá con este peón. Y la verdad, le vas a ocasionar un infarto y yo no estoy para tantas penas. No, no, no. ¿Vas a dejar hablar? De mi madre me encargo yo. ¿Quién? Mi madre.